Recientemente implementaron en Warzone un accesorio que le permite al subfusil AMR-9 tener dos cañones a la vez y disparar ráfagas de dos con esa arma. En la teoría suena muy bien, sin embargo, no todo es tan bueno como lo parece. El accesorio en concreto le reduce en un 40% la cadencia, lo que significa que prácticamente solo es una mejora de un 8 a 10% en su tiempo para matar y la verdad es que no se nota casi nada. ¿Vieron atrás? Aún así le hace falta daño a esta madre, güey, o sea, creo que es igual, creo que es mejor esta, güey. ¿Cómo me levanta con muchos menos balas fallándome todo el cargador, güey? No, no, no se meta, güey, es eso posible, güey. Prácticamente no vale la pena este accesorio, por lo que, gente, dejen ese like y ese apoyo porque sufrí bastante intentando sacar buenas partidas y verán un clipazo al casi casi final de la partida que estoy seguro que les va a gustar. Nos vemos, gente. Segunda prueba, señores. Ah, me renueve. Doble cañón. Sniper secundaria para trajardearle. Es probable que aquí haya uno. Uno cayendo. Es que es asco de ese pedo, güey, que tiene demasiado reproceso, güey. ¿Qué hizo este compo? Y si fuera yo me hubiera ido. Atrás. Ok. Guardia. El enemigo nos dejó fuera de su red Perdimos la oportunidad Lo que no sé es qué pedo con el que estaba arriba Me atacaron con una ligera Creo que era la Pulemiod Escucho un sniper por aquí arriba Escucha aquí arriba Está enfrente El resurgimiento terminará Que valga la pena Este es posible que no lo usen para rushear Es demasiado lento Sniper acá Lo acabo de ver Lo bajaron Se lo gané ¿Qué hizo este güey de aquí? Un tiro, una chance Que no, pinche culo Un campero y pinche tapa mal desarrollado Que no puedo correr arriba de una montañita Resurgimiento cerrado No hay más oportunidades Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Por campera Pues va a carrear mucho el Sniper ¿Por qué? Es muy lento No puedo correr con esto Hay que jugar con el estimulante Vemos la placa Tranquilamente Damos la vuelta Hacemos el mareo Por si acaso Ok, venga Striker Aquí frente Mataron uno con cuchillo Y uno Ok, muerto Fuerte Ustedes que prefieren más gente ¿El MSPR o el Intervention? Porque les digo Para mi gusto El mejor Sniper Es el MSPR Pero Nadie Nadie le da la oportunidad Creo que tiene Mejor calle de bala Y la movilidad es casi la misma Es súper raro Esta arma Ok Muy arriba Buena baja El resto del pelotón Está marcado en el mapa A cazar Buena baja El pelotón está marcado en el mapa A cazar Ok Ok Esto no me gustó más Objetivo abatido Marcando a los demás Enemigo entrando en el área ¿Alguien más? Uy Se mataba a este cabrón Ya a veces ha sido demasiado Tener esa bala Bueno señores Tenemos clichito de Tik Tok No me activé ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Noooo! ¡Corre! ¡Rúpela! No se fue por aquí ¿Verdad? No Se metió al baño Creo El gas está avanzando Ok ¿Qué hizo? Sí No tiene placas Gente me estoy sacando El chile bien y bonito Nadie está ¿Por qué nadie está comentando Sobre esto? Ese está No No olvídalo Un poquito más a la derecha Eh Se me la contaron ¿Alerta roja? Cobertura siempre Eh Güey No Es que Güey Ya Güey No se puede O sea ¿Qué más hago güey? Arriba en sniper güey Lo malo es que se escucha La tirolina güey Sí me mata Ya no debería estar subiendo güey Porque arriba siempre hay gente güey Ya no debió haber pushado Después de que lo quebré güey Debe haber quedarse o plaquearse O haber tirado un Un 1 Lo perdimos por ahora Hay uno enfrente al parecer Está volando No, está enfrente Está enfrente Está enfrente Para los que dicen que el intervention Para los que dicen que el intervention es un nuevo car Es porque no conocen esta arma güey No conoce a Dios A cualquier santo le reza Definitivamente Definitivamente Esta partida da igual Va para video Hoy sacamos video Pero no me voy a exponer tanto güey Si no veo algo así rápido Así A huevo Ahí viene el CAD Enero ¿Por qué te sudes? La cagué solo, güey La cagué yo solito, güey La cagué yo solito, güey Güey, cómo revientan Esas armas, güey, o sea, no hay punto de comparación No es para que te la fases jugando Con esa arma así tan confiado, güey La cagué yo duro, gente Acepto que la cagué, güey Cuestiones del arma, gente, no la usen para cortas, güey O sea, para pushear, no, güey Hay mejores, güey, mucho mejores, güey No sé, Rosa, no sé, güey La verdad es que yo no la recomiendo, güey Si quieren sacarse muchísimas bajas Mejor usa la SWAR, güey, es mucho mejor, güey No vale la pena, güey Y aparte tiene mejor movilidad, esta madre está muy pesada ¿Dónde haconse de la